Bangladesh ha sido uno de los países más azotados por guerras, hambrunas, monzones, ciclones y pobreza en el mundo. Las organizaciones que allí trabajan han recurrido a métodos innovadores en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema que han sido replicados y adaptados en el mundo. BRAC, que nació en 1972, es la ONG más grande del mundo. Inicialmente empezó a trabajar en ayuda humanitaria y posteriormente su trabajo se emplea a los ámbitos educativo, de salud y microcrédito. En 2002, BRAC inició el programa Targeting the Ultra Poor, dirigido a los ultrapobres, que son aquellas personas que gastan más del 80% de sus ingresos en alimentación y no pueden alcanzar el 80% mínimo calórico. ¿Y cuál es la fórmula mágica de BRAC para sacar a los pobres crónicos de su condición? Los tres primeros meses se realiza la selección de participantes con un proceso riguroso y transparente. Primero, mediante un mapa parlante y un ranking de pobreza participativo realizado por la comunidad. Segundo, verificando el ranking mediante encuestas a los hogares pobres de la comunidad. Tercero, visitando los hogares seleccionados para minimizar errores de focalización. Lo anterior minimiza los errores de inclusión y exclusión, toda vez que los programas sociales por lo general benefician a los menos pobres de los pobres y con graduación queremos llegar a los ultrapobres. A partir del cuarto mes, se identifica el negocio más adecuado según las necesidades, intereses y habilidades de cada familia. Por lo general, la mujer recibe capacitación para el manejo de activos y administración de negocios y se le entrega un activo productivo. Simultáneamente, se inicia una capacitación permanente, no solo en los temas productivos, sino también en temas de aseo, higiene personal, agua potable, vacunación y la importancia de la educación para los niños, entre otros. En esta etapa, los participantes también comienzan a recibir una transferencia en dinero y bienes para garantizar la alimentación mínima de los miembros del hogar. Las familias también son motivadas a ahorrar, creando una disciplina que es un primer paso hacia la inclusión financiera. Desde el inicio del programa, cada familia cuenta con el acompañamiento de un facilitador. Su labor, entregar enseñanzas en planeación del negocio y manejo del dinero, en salud, servicios sociales, prevención de enfermedades y mejoramiento de hábitos y, sobre todo, motivar a las familias y acompañarlas en esta ruta de salida de la pobreza crónica. Las familias reciben un apoyo adicional con los comités creados por BRAC, integrados por líderes comunitarios de la región, sacerdotes, profesores o ancianos quienes los acompañan fortaleciendo la confianza y el tejido social. Durante el programa, las familias son afiliadas a servicios médicos que proporciona el Estado u ONGs, prestadoras de servicios de salud. Al cabo de 18 o 24 meses, llega el tiempo para la graduación. Las familias están preparadas económica y psicológicamente, pero BRAC, como medio de evaluación final, exige que cada hogar cumpla con ocho de los siguientes criterios. Comer al menos dos comidas calientes al día, sembrar un árbol frutal cuando el tamaño del terreno lo permita, tener una huerta casera cuando el tamaño del terreno lo permita, contar con dos actividades productivas que generen ingreso, tener activos por valor de 150 dólares, incremento en su autoestima, que en los últimos tres meses hayan hecho alguna transacción en su cuenta de ahorros, que ningún niño esté sufriendo de desnutrición, que el miembro activo de la familia esté lo suficientemente sano para trabajar. La casa debe tener letrina y condiciones mínimas de habitabilidad. Se estima que un 95% de los hogares participantes tienen seguridad alimentaria y actividades económicas sostenibles que perdurarán una vez finalizado el programa de BRAC. El proyecto Graduación de la Fundación Capital busca inspirarse en esta metodología exitosa, entre otras, para diseñar un modelo innovador y escalable de graduación para pobres extremos en América Latina y el Caribe.